¡Hola! Esto es DivulgacionTotal.com Nuevamente a través de nuestros dos canales en YouTube, DivulgacionTotal y CosmicDT. Hoy es 5 de noviembre del 2023 y hace solo unas pocas horas Ashton Forbes, a quienes seguimos en Twitter, ha hecho una entrevista que fue transmitida en vivo a Salvatore Pais. Para los que no recuerden quién es Ashton Forbes, él está investigando prácticamente a tiempo completo todo lo que ha ocurrido con el avión de Malasia. El MH370 perdido en el año 2014, del cual surgieron unos videos muy interesantes que ya hemos mostrado en un anterior video. Y es interesante el compartir lo que dijo Salvatore Pais, porque aparentemente lo que se ve en el video con la desaparición del avión de Malasia MH370 sería el uso de la tecnología descrita por Salvatore Pais en sus conceptos de física sobre lo que muchos han venido a llamar el efecto Pais por su apellido y lo que él llama también la superfuerza, ¿no? The superforce le llama. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes algunos de los datos que dio el mismo Salvatore Pais para darles una idea más o menos completa. No vamos a poder compartir todos los detalles, son como dos horas de podcast, pero los que sepan inglés, verdaderamente se los recomiendo. Cada entrevista a este científico Salvatore Pais es verdaderamente impresionante. Y para los que no somos científicos, es a veces, como lo dije anteriormente, un poco difícil de seguir, sobre todo cuando Salvatore Pais comienza a citar todos los conceptos que él conoce y comienza incluso a citar ecuaciones que para el común de la gente como nosotros no son conocidas. Pero al menos los conceptos que él trata de explicar, si logramos por lo menos obtener una base de lo que él quiere explicar, ¿no? Bueno, empezó la entrevista diciéndole a Ashton Forbes, por favor permíteme hacer un descargo de responsabilidad desde el principio, estoy obligado a hacerlo, dijo. Estoy apareciendo en este podcast como un ciudadano privado. Digamos, dice, las declaraciones, especulaciones, opiniones que haga no implican de ninguna manera ni a la Marina de los Estados Unidos ni a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Son mis propias declaraciones y las presento como tal. También agregó, nací en Rumanía, estoy muy orgulloso de mi herencia rumana, puedes llamarme un pie de manzana hecho en Rumanía. Me encanta cuando dicen eso, dice Salvatore. Ya lo escuché una vez y me gustó. Voy a decir algo en rumano para que la gente se convenza que lo soy. Y bueno, luego dijo en rumano, estoy muy orgulloso de ser rumano, hurra por el pueblo rumano, hurra por Rumanía y nada sin Dios. ¿Por qué estoy aquí? Dijo, ¿no? Luego pasó a explicar que justo después de la entrevista que le hizo a Tim Ventura, quien es otro, digamos, no necesariamente youtuber, pero es alguien que hace varias entrevistas, tiene su podcast también. Dice, después de la entrevista con Tim Ventura, en donde di una interesante explicación del efecto Pais, llamada el resurgimiento del efecto Pais, le llaman pues el Pais Effect Resurgence. A propósito, hace recordar a Salvatore, ¿no? Prácticamente imploro a tu audiencia que busquen en Google las palabras Pais Effect Resurgence. Esas tres palabras, Pais Effect Resurgence o resurgimiento del efecto Pais en español o en castellano sería, ¿no? Esto te va a llevar directamente a la página de Tim Ventura y efectivamente cuando lo hemos buscado en Google, el primer resultado de la búsqueda nos lleva a este tuit de Tim Ventura, en donde está la explicación básica de qué cosa es el efecto Pais y lo que él llama Resurgence o resurgimiento. Y es el concepto de la generación de densidades de energía extremadamente altas producidas por la vibración acelerada y o giro acelerado de el plasma fuera de equilibrio. Puede ser plasma frío, como le llaman, ¿no? Ese es el concepto básico, ¿no? A eso se refiere. Entonces, continuó Salvatore explicando. Dijo, algún día diremos si han eliminado esta explicación o no. También hay todo un podcast, un episodio entero del podcast de Tim Ventura en YouTube. Aquí está el link en este tweet, ¿no? Lo pueden ir a ver y ahí está toda la entrevista con Salvatore Pais y Tim Ventura. Pero Ashton Forbes estaba escuchando lo que Salvatore tenía que decir. Y dice, básicamente, dice Salvatore Pais, en Wikipedia, en octubre de este año, el 15 creo, justo luego de la entrevista con Tim Ventura, cambiaron la página en Wikipedia con el nombre de Salvatore Pais. No decía esto antes y a partir de allí cambiaron el texto para decir, dice Salvatore Pais, que mi trabajo representa una estafa, una pseudociencia, que es desinformación. Y cuando vas al motor de búsqueda Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, ¿no? Que es la competencia de Google. El agente de inteligencia artificial de Bing, que nunca antes había hecho esto, ahora llama a mi trabajo, dice Salvatore Pais, crackpottery, que en inglés crackpot viene a ser, le llaman a las personas chifladas, ¿no? Es decir, crackpottery sería como que está diciendo, Bing, que su trabajo es una chifladura, ¿no? Es una locura. Es casi como si mi trabajo estuviera empezando a tener un esfuerzo concertado, dice Salvatore, para ser socavado, ocultado. Y tendríamos que preguntarnos el por qué, especialmente luego de la entrevista con Tim Ventura. Tienes que verla para saber por qué te lo digo, dice Salvatore Pais, ¿no? Ahora, es muy importante también comprender que yo estoy retando, reto a la comunidad científica mainstream, ¿no? A que envíen a sus mejores exponentes. Hablamos de cualquier premio Nobel que tengan allí. Y comenzó a nombrar a varios científicos que la verdad yo desconozco. Y dijo, me gustaría tener un comité en donde me den una hora de tiempo y mostraré, voy a la pizarra y les probaré que el efecto Pais y el concepto de la superfuerza son correctos. Les mostraré exactamente cómo es que son derivados en una matemática extremadamente simple y minimalista. Luego dijo, creo en la navaja de Ockham y no creo que las acrobacias matemáticas deberían interpretarse como una gran física. De hecho, pienso que mientras más simples son las matemáticas, más importante es la física, especialmente si tienes una buena comprensión de cuál es el problema. Muchas veces la física más grandiosa se descubre por accidente. En realidad, no se busca. Y otra cosa que me gustaría mencionar, dijo Salvatore Pais también, es que esto no es una nueva física. Esto es una nueva perspectiva de la física antigua. Y eso es lo que lo hace muy interesante porque hay muchas cosas que no han sido probadas aún. Es como si la teoría clásica del electromagnetismo hubiera sido dejada de lado en el momento en que la teoría cuántica apareció. Otra cosa que tengo que decir es, tenemos que ser cuidadosos, dijo exactamente en cómo respondo ciertas preguntas sobre el efecto Pais. Porque desafortunadamente, como casi cualquier otra pieza de la física existente, el efecto Pais puede usarse como un arma. Y puede crear la superarma de todas las armas. Un arma de un poder tan increíble. Y esto no es arrogancia, dice. Es matemática y física. Ahora también es importante darnos cuenta que un arma de esta naturaleza, cualquier ejército, y repito, dice, cualquier ejército que vea por primera vez un arma de esta naturaleza se convertirá en invencible. Eso es número uno. Y número dos, esto es muy importante de comprender, dijo, lo que esta superarma representa es una nueva época de disuasión. Ninguna nación, en su sano juicio, es suicida. Y cualquier nación loca no debería existir. Por lo tanto, dejemos la superarma en el reino de la física. Pero dejemos que la audiencia sepa que ciertas cosas, aclaro, números, rangos de frecuencias, espectros, no puedo comentar. Esto es algo que podría ser muy perjudicial para la seguridad nacional si se toma, ¿cómo debería decirlo? Mencionó. Si se toma de una perspectiva incorrecta. Así que ni siquiera voy a comentar al respecto. Espero tener tu comprensión de que si no estoy de acuerdo con la pregunta, trataré de ser lo más diplomático posible, pero diré que en el interés de la seguridad nacional no puedo responder la pregunta. Y bueno, básicamente con esto hizo una larga introducción y a quién es y de qué se trata sus conceptos que figuran en las patentes que han sido aprobadas. porque deberíamos aclarar que en algún otro momento del podcast Ashton le preguntó a Salvatore Pais qué opinaba sobre el hecho de que mucha gente dice, al tratar de criticarlo, que cualquiera puede presentar patentes, cualquiera puede registrar una patente y en el caso del trabajo de física como el que hace Salvatore Pais es completamente falso. Para que la oficina de patentes de los Estados Unidos acepte una patente de ese tipo tiene que haber una corroboración de varios científicos y además debió haber tenido el respaldo en este caso con respecto a esas patentes de la Marina de los Estados Unidos y lo tuvo. Inclusive lo apoyaron cuando la oficina de patentes en un inicio rechazó el registro. Pero bueno, eso ya es otra historia. Con respecto a esto de que el efecto Pais puede usarse como un arma, Salvatore Pais mencionó que esto si estuviera en manos de varias naciones podría ser una destrucción mutua asegurada. lo mencionó a raíz de que Ashton le preguntó si bueno, no le preguntó pero en realidad le comentó que él pensaba que ya otras naciones adversarias de Estados Unidos quizás tengan tecnología similar y Salvatore Pais efectivamente comentó sería una destrucción asegurada. Esto repitió es totalmente una nueva época de disuasión. No es solamente con respecto a armas nucleares sino a esta tecnología nueva. Estamos hablando de algo que puede modificar el espacio-tiempo y de hecho el límite Schwinger rompiéndose con este efecto Pais apunta a eso. para los que no sepan un pequeño concepto simple de lo que es el efecto Schwinger o límite Schwinger en realidad en electrodinámica el límite en la electrodinámica cuántica o quantum electrodynamic QED por sus siglas en inglés el límite de Schwinger es una escala por encima de la cual se espera que el campo electromagnético se vuelva no lineal. Eso para los que quieran investigar un poco más no me pregunten un poco más porque más allá de esas palabras no sé Ahora aclaró Salvatore Pais esto es física no es una chifladura no es crack pottery en física es física real no es ciencia ficción tampoco dijo Ashton y Salvatore confirmó absolutamente no es ciencia ficción a veces desearía que lo fuera dijo desafortunadamente no es ciencia ficción es un hecho científico Ahora con respecto a lo de explicar estos conceptos a sus pares a los científicos que aún no lo aceptan mencionó esto eso es todo lo que pido una oportunidad para expresarme frente a un comité dijo para expresar esta física que creo que puede tener algún significado para el progreso de la civilización no quiero nada más no quiero regalías no quiero dinero no quiero nada dijo excepto el progreso de la civilización necesitamos la unificación de la civilización para no perecer en esta tierra en este planeta tengo temor del futuro dijo parece extremadamente sombrío en este momento o nos unimos como una civilización única o pereceremos luego también mencionó con respecto a sus conceptos en mi opinión dijo la física de la superfuerza puede lograr incluso la unificación de la mente y el alma las dos no deberían separarse son una sola cosa y la misma cosa una es la manifestación de la otra y luego agregó todo es uno uno es todo esto me hace acordar esa frase de todos somos uno es algo similar a lo que escuchamos en la ley del uno es básicamente lo mismo lo interesante es que en este caso viene de un científico que lo está descubriendo a través de conceptos puramente matemáticos referidos a la física es increíble como la ciencia y el espiritualismo que supuestamente están tan separados aparentemente se están juntando con estos nuevos conceptos que como ya lo hemos dicho en muchos videos seguramente algunos grupos secretos lo tienen desde hace tiempo y lo han ocultado quien sabe por cuantas décadas a la humanidad pero bueno continuando con lo que dijo Salvatore Pais dijo todo es uno uno es todo esa es la verdadera base del hermetismo y esa es la verdadera base de todo futuro de la civilización si tenemos la oportunidad dijo de sobrevivir eso es todo unificación de la civilización tiene que ser una meta común un objetivo común y por qué no dijo recuerdo que en un momento Eric Weinstein que es otro científico de hecho mencionó alguna vez el viajar tal vez ese debería ser nuestro objetivo final dejar esta tierra se refiere al planeta obviamente romper los grilletes de la tierra romper los límites de la tierra y convertirnos en una civilización interestelar eso tal vez solo tal vez nos dé una oportunidad de sobrevivir el camino que estamos recorriendo actualmente es totalmente abismal y de perdición agregó en otro momento al explicar sus conceptos también mencionó lo que nosotros hemos mencionado también anteriormente no exactamente pensamos lo mismo dijo yo no uso las siglas UAP ¿no? dijo OVNIS dijo en inglés obviamente UFOs dijo no deberían borrar 70 años de historia solo porque piensan que la nueva terminología eliminará de alguna manera la burla y dijo la burla es mucho más básica que eso y la historia es importante nunca olvides la historia dijo nunca la olvides y luego con respecto al efecto PAES ya allí entrando en el tema más científico le pregunta Ashton ¿no? ¿cómo puedes definir el efecto PAES? y él dijo que Salvatore PAES dijo se puede considerar como un movimiento controlado de materia cargada eléctricamente que pasa de sólido a plasma experimentando rápidos transitorios de aceleración a través de vibración acelerada y o giro acelerado lo que conduce a la formación de densidades de energía muy altas porque recuerda dijo el flujo de energía electromagnética es la velocidad de la luz es decir la letra C multiplicada por la densidad de energía es decir epsilon 0 multiplicada por el campo eléctrico al cuadrado y bueno aquí ya viene con sus fórmulas que no voy a repetir porque no soy experto en eso en realidad dijo que también se podría explicar como la generación de densidades de energía extremadamente altas obtenidas por la vibración acelerada y o el giro acelerado o un plasma en desequilibrio un plasma en desequilibrio en otro momento de la entrevista también mencionó que Nikola Tesla pasará a la historia como uno de los más grandes que hemos tenido y el trato que recibió dijo Salvatore Paez abismal absolutamente abismal y luego mencionó ese tipo dijo JP Morgan cuidado dijo cuidado si sabes a qué me refiero y luego a la pregunta de Ashton de que qué piensa le dijo Salvatore le dijo crees que esas naves o tu nave la que tú patentaste pueden atravesar materia sólida o hay limitaciones cuáles son tus pensamientos sobre eso cuáles son tus opiniones porque pensé dijo que cuando hablan de estas naves hablan de que pasan por diferentes medios agua aire el espacio y qué pasa con la masa sólida y esto me gustó bastante porque prácticamente Ashton nos hizo caso a un tweet en donde le comentábamos en uno de sus largos threads o hilos que a veces él compone o redacta en Twitter o en X para esto fue si mal no recuerdo en el 28 de octubre sí el 28 de octubre le comentamos a Ashton en realidad compartimos en un tweet nosotros un tweet de Ashton en el que decíamos este el concepto de Salvatore Pais de la el efecto Pais y la superfuerza describe exactamente dijimos cómo las los UAP se comportan o cómo se comportan los ovnis en realidad si quieres usar el término antiguo también pienso dice bueno lo escribí yo en realidad digo yo yo también pienso que debido a que la manera en que la teoría de Pais describe algo similar a lo que podría ser una burbuja de espacio-tiempo de espacio-tiempo alrededor de la nave y esas son mis propias palabras no las de Pais la nave no sólo podría viajar a través del espacio el aire y el agua sin fricción ya que está como protegida por esa burbuja dentro de la cual el tiempo y el espacio prácticamente es como no existieran y todo el espacio-tiempo está como doblado a su alrededor entonces estas naves que generan ese campo energético no sólo atravesarían aire agua el espacio sino también la materia por ejemplo imagínate decía en mi tweet imagínate si lo quieres así un platillo volador entre comillas o cualquier otra nave avanzada volando a través de una montaña atravesando una montaña y bueno aparentemente Ashton tomó nuestra pregunta porque justamente le pregunta a Salvatore qué hay con la masa sólida y la respuesta de Salvatore verdaderamente me sorprendió aunque no tanto si pensamos que pues estas teorías son pues verdaderamente increíbles ¿no? Salvatore le responde déjame decirte después de pensarlo varios segundos ¿no? dijo déjame decirte que no hay imposibilidades sólo posibilidades condicionales bajo ciertas condiciones todo es posible dijo el truco y aquí es donde viene todo es cómo diseñar esas condiciones entonces al final le dijo en cierto modo he respondido a tu pregunta pero en cierto modo no y lo dejaré ahí nomás dijo hay muchas preguntas que no le pudo contestar obviamente porque la respuesta implícitamente tendría que incluir digamos datos que no es seguro compartir en un medio público como YouTube ¿no? por lo que explicó al inicio de que estos conceptos podrían caer en manos de grupos inadecuados podríamos decirlo ¿no? y podría representar una amenaza para el resto del planeta si cae en manos incorrectas pero en fin me llamó la atención también el hecho de que en otro momento cuando hablaban sobre la experimentación Salvatore Paez dijo el experimento siempre triunfa sobre la teoría y dijo este concepto del experimento siempre triunfa sobre la teoría a algunos no les gusta mucho escucharlo porque en inglés se dice experimentation trumps theory every time y se usa la palabra trumps que se traduce como triunfo pues ¿no? el experimento siempre triunfa sobre la teoría por eso es que a muchos no les gusta esa frase o esa palabrita de trumps pero al menos el concepto es claro es decir la experimentación siempre va a ser más importante que la teoría y él mencionó que sus conceptos han sido probados aparentemente en laboratorio y han generado anomalías que están descritas en sus reportes científicos pero pues para que los científicos de la ciencia oficial entre comillas lo acepten eso va a estar un poco más duro ahora con respecto al tweet hay un tweet que Ashton Forbes publicó luego de la entrevista ¿no? y en este tweet Ashton dice ¿no? este es el video del MQ1C Grey Eagle es decir el drone que captó lo que le pasó al vuelo MH370 de Malaysia Airlines o Aerolíneas Malasia la edición dice en cámara lenta está en la segunda mitad después de la entrevista a Salvatore Paez dice nuestra compresión científica ha mejorado con respecto a esto es casi seguro que los orbs o las esferas que vemos exhiben superconductividad lo que les permite obtener un estado cuántico macroscópico en el que no tienen masa y por lo tanto ignoran la gravedad un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia puede permitir la superconductividad a temperatura ambiente además de la propulsión un láser podría ser el mecanismo de entrega mediante el cual los tres orbs o esferas crean sus propias geodésicas o gravedad que vemos como líneas oscuras apareciendo frente a las esferas a estos orbs en cuanto al sap es decir al momento en que desaparece el avión cuando se abre ese como círculo en el aire o portal dice consulté la entrevista de hoy y esto es lo que tuvo que decir Salvatore Pais al respecto dijo textualmente y aquí está lo puso lo puso Ashton en este tweet y efectivamente eso es lo que dijo Salvatore Pais dijo las esferas están tratando de formar algo así como una burbuja como lo dije anteriormente una burbuja esférica alrededor del avión están depositando energía para crear esa ruptura del límite Schwinger es decir para crear ese portal ese círculo que se ve que se abre frente a la nave Salvatore incluso llegó a mencionar que le sorprendió al ver el video que las esferas incluso describían este espacio esférico alrededor del avión como si fuera pues efectivamente una una burbuja alrededor de toda la nave inclusive volando por el frente de la nave esto se ve claramente en el video se ve claramente que las esferas no solamente vuelan alrededor del cuerpo del fuselaje del avión sino también vuelan por el frente de la nariz del avión vuelan por detrás de la cola del avión describiendo lo que pareciera ser un vórtice que me hace recordar al movimiento de los giroscopios ustedes recordar estos mecanismos que son como giroscopios que tienen como tres círculos metálicos concéntricos que giran en diferentes sentidos y que hacen que el giroscopio se mantenga girando por largo tiempo y eso crea pues un efecto de vórtice es un vórtice lo que están creando en este caso un vórtice de energía quien sabe qué tipos de energía estén generando esas esferas alrededor qué tipos de energía están manejando y Salvatore Paez dijo están depositando energía entregando energía para crear esa ruptura del límite Schwinger y si llegas a romper el límite de Schwinger creas un agujero en el espacio tiempo y dije estas palabras literales de Salvatore dije dios mío este es el efecto Paez y se comienza a reír porque efectivamente esto es lo que él ha tratado de describir con su teoría en otro momento al comentar sobre la creación de ese portal de ese círculo en frente de la nave a través del cual aparentemente la nave desaparece Salvatore Paez intentó hacer una descripción mucho más práctica de cómo sería esto la superfuerza el efecto Paez vendría a ser como algo así como cuando tienes una pieza de carne en tu en la mesa en el counter en la mesa de tu de tu cocina y tienes un martillo de estos que se usan para ablandar la carne agarras y comienzas a martillar el pedazo de carne antes de cocinarlo antes de cocerlo para ablandarlo pero si tú sigues martillando en el mismo sitio sin parar y martillas y martillas va a llegar un momento en el que el espacio en ese pedazo de carne que has martillado sin parar se va a ser tan delgado que se va a llegar a destrozar y se va a romper se va a abrir un agujero esa es más o menos la analogía de lo que ocurre al crear vibración o crear giro con respecto a un plasma que está fuera de equilibrio que está en desequilibrio esto es lo que habría creado ese portal que se ve en el video de el drone que captó las esferas las esferas vendrían a ser algo como el martillo que comenzó a martillar el espacio tiempo alrededor del avión hasta que en un momento el espacio tiempo por el frente del avión se abrió se abrió ese portal y la nave fue tragada por ese portal con quien sabe a qué destino en otro momento también mencionaron el hecho de que estos portales son como agujeros negros también haciendo la relación entre la física cuántica y la física macro que las mismas fuerzas prácticamente influyen tanto a nivel pequeñísimo como a nivel macro y es más incluso en algún momento Salvatore Páez llegó a mencionar que no sólo los neutrones podrían estar estarse comportando como agujeros negros sino quizá otras partículas también los mismos electrones podrían ser agujeros negros etcétera no en fin hay todo todo un nuevo una nueva descripción una nueva serie de conceptos respecto a como dice Salvatore Páez la misma física que existió antes pero vista desde otro punto desde otra perspectiva hay mucho más por investigar pero esto fue básicamente lo que describió Salvatore Páez y varias veces le repitió a Ashton Forbes que si Ashton llega a probar que este video es real y que tiene relación con los conceptos de la super fuerza o el efecto Páez podría incluso hasta ganarse un premio nobel pero vamos a ver pues qué pasa con este asunto del MH370 eso es todo por este video espero que les haya dejado claro de qué se trata todo esto y cuál es la relación entre lo que Salvatore Páez describe como el efecto Páez la super fuerza y lo que le pasó al avión de Malasia vuelo MH370 muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo será hasta entonces cambio y fuera chau chau chau